... ... ... el 1 a 3 cuerpos, la número 2 continúa cerrando la marcha en la demarcación ahora de los 500 metros, continúa el 9 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 10, muy cerca lo hace el 11 por la posterior de la cancha, más atrás viene avanzando el 3, el 5, el 7, el 1, el 2 ingresan en la recta final, 400 metros para el disco hay lucha en la delantera, por dentro el 9, por fuera el 11, entre medio el 10 más atrás viene avanzando la número 3 a 4 cuerpos, lo hace el 7 más atrás el 5, el 1, el 2 continúa cerrando la marcha 220 metros para el disco, la número 11 al frente de la carrera tiró ahora 6 cuerpos de ventaja sobre la competida número 7 que va por la segunda ubicación, muy cerca queda el 10 más atrás el 3 luego el 5, 50 metros finales, el 11 al frente de las acciones con amplia ventaja sobre el 7, van a cruzar el disco 11 manteniendo amplia ventaja sobre la competida número 7 y cruzaron el disco primero el 11 por negrita segundo el 7 después el 7 segundo el 7 el 1 el 4